Bueno, primero aclararles que esta es la última instancia en la que se recuperan materias de la manera en la que lo veníamos haciendo, que el alumno cursa las materias los días y en el horario en que tiene la materia. Supongamos que Matemática tiene martes y jueves de 9 a 10 y media, en ese horario recupera y hasta el día 22, porque después, el lunes siguiente, nosotros ya tenemos habilitado para el comienzo de clases, después veremos si se corre o no, pero ese es el día lunes, que nunca me acuerdo si es 26 o 26, sí, bueno. Ese día comenzarían las clases, ya tendríamos que tener todo ordenado lo administrativo. ¿Y cómo tiene que llegar el estudiante a ese día? Con esto de las dos materias, ¿quién determina el pase del alumno al curso siguiente, digamos? Es el año 2023. Supongamos que en 2023 el alumno se llevó tres materias y tiene pendiente dos de años anteriores al 23, de entre el 20, 21 y 22, supongamos. Las materias que tienen que prestarle atención son las del 23. Si tiene tres materias que rendir, tiene que venir a recuperar y en lo posible sacarlas. Por supuesto que siempre apuntamos a que saque todas las materias, pero si no, si le quedaran, tiene que sacar una. Si se lleva tres, tiene que sacar una y puede llevarse dos pendientes del 20, 23. Los años anteriores, ¿qué hace con las materias de años anteriores, que son como materias previas? Esa cada escuela se organizará para que el alumno vaya sacándola con tiempo, después con algún trabajo práctico. Verán, cada uno se acomodará en cada establecimiento. Nosotros trabajamos mucho con nuestros docentes con trabajos prácticos. Como a veces el mismo docente tiene, por ejemplo, primero, segundo y tercer año, lo que se hace de ese mismo profe, que ya lo tuvo al chico en segundo, ¿viste? Y ahora lo tiene en tercero, va regulando esto de los trabajos prácticos y cuando él considera que los contenidos están aprendidos, entonces nos avisa, nosotros tenemos el libro de acta y ahí se le da el pase a esa materia que haya aprobado. Eso para años anteriores a 23. Claro, ¿y qué pasa si son correlativos? O sea, es matemática de, supongamos, primer año, segundo año y tercer año. Bien, seguimos con lo mismo de que el 23 es quien me determina si el alumno pasa o no pasa, ¿sí? Si el alumno tiene aprobado todo el 23 y tiene materias pendientes de años anteriores, el alumno pasa al año siguiente, ¿sí? Siempre, para los papás que están escuchando sobre todo, porque los profes más o menos lo estamos manejando, digamos, el año 2023 es al que hay que prestarle atención ahora. Ahora, una vez que el chico sacó todas las materias del 23, por supuesto, para atrás ir viendo que se arrimen a cada escuela, que hablen con la institución, con los preceptores, de cómo cada escuela tiene su propia organización, digamos, en esto yo no voy a decir algo general, porque en cada escuela se organizan de una manera. Entonces, que averigüen la escuela cómo hacen para sacar las materias de años anteriores al 23. Ya te digo, en nuestra escuela nos organizamos y trabajamos con los docentes con trabajos prácticos que encontramos como una manera más práctica para que los alumnos realmente puedan dar con los, tener los aprendizajes que nosotros requerimos.